Bien, estamos con Gustavo Britos, otra de las incorporaciones de estudiantes para este año. Bueno, Gustavo, tu ventaja es que ya lo conocías a Cachín, ¿no? De haber ascendido con Italiano, haber estado con él. ¿Cómo se están armando? ¿Cómo están estudiantes para este comienzo de torneo? Sí, la verdad que muy bien. Hicimos una muy buena pretemporada. Y bueno, ahora lo estamos dedicando a hacer los partidos amistosos. Y la verdad que el grupo muy bien, se está armando muy bien. Así que esperemos arrancar de la mejor manera. Aparte, han llegado jugadores hasta estos días, los estamos conociendo. Los partidos estos amistosos los vienen muy bien porque yo me he encontrado con jugadores que no han jugado nunca. Y los estamos conociendo, los movimientos adentro de la cancha. Así que lo más importante de todo es que hay muy buena gente y que todos tienen ganas. Y bueno, esperemos arrancar de la mejor manera. Lo que vimos en estos amistosos es que el equipo trata siempre de jugar la pelota para abajo. Pasando por vos fundamentalmente, un jugador que en la categoría te conocemos y mucho. Bueno, depende de britos, estudiantes, por ahí para abastecer a los delanteros. Pero se lo vio muy equilibrado. Por ahí le faltó un poquito todavía en la definición. Pero se lo vio un equipo que le va a dar batalla seguramente a todos. Sí, sí. Aparte, el campeonato este es muy difícil, es muy largo. Y ya la mayoría tiene bastante experiencia. Pero el equipo se está adaptando muy bien, siempre de atrás y adelante. Y yo siempre soy un convencido de que si hay un jugador que resalta es porque el equipo está muy bien. Así que nosotros sabemos muy bien que el campeonato es muy largo. Y que a medida que van pasando los partidos vamos a ir agarrando confianza. Lo vamos a ir soltando cada día mejor. Así que la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Qué lindo desafío la Copa Argentina también, ¿no? Estudiantes están tres partidos a poder jugar Copa Libertadores. Lo habrás visto por ahí por televisión cuando se le ganó a River. Después pasó a Banfield. Bueno, ahora viene Taller de Córdoba. Otro lindo partido también para seguir avanzando. Sí, sí, eso también es que el club lo está tomando con la felicidad de que está llegando a esta distancia de la Copa. Pero bueno, ya te digo, lo primero es apuntar a Platense. Eso es lo principal. Y después, cuando terminemos el partido de Platense, bueno, ahí se pensará ya en la Copa. Pero lo más importante es todo el campeonato. Y después, en la semana de ese después de Platense, se va a pensar en la Copa. Bueno, Gustavo, lo mejor para vos siempre te sufrimos en contra, ¿no? Este año que Estudiantes pueda disfrutar la gente, la calidad que tiene Gustavo Britos dentro de la cancha y que le puedas aportar mucho al equipo. Sí, ojalá, ojalá. Porque me he enfrentado mucho a Estudiantes y he venido a este club porque la verdad que siempre está peleando cosas ahí. Siempre le falta ese toquecito para dar el salto a otra categoría. Pero ya te digo, yo vengo a sumar. La verdad que el grupo me recibió muy bien y estoy muy contento con esta institución porque es una institución muy seria y por algo está donde está en la Copa. Y bueno, esperemos en el campeonato estar lo más arriba posible.